Con una sesión especial en su honor, el Congreso Nacional homenajeó este miércoles 17 de agosto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien llegó en visita oficial hasta la sede del Poder Legislativo en Valparaíso. Los presidentes del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, encabezaron la ceremonia a la que asistió al mandatario colombiano en compañía de ministros, dirigentes políticos y empresarios de su país. Santos agradeció la invitación del Parlamento y destacó los lazos históricos y actuales que unen a Chile y Colombia. Chile y Colombia somos hoy, por fortuna, dos países que creemos en la importancia de proteger los derechos fundamentales, de defender las libertades individuales, incluyendo la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de creencia, la libertad de expresión, de asociación, de prensa. Trabajamos por construir instituciones fuertes, instituciones operantes, con la conciencia de que la legitimidad de una democracia moderna exige el respeto por el individuo y por sus derechos, por la propiedad privada, por la libre iniciativa. Bueno, que es muy emocionante tener acá al Presidente Santos y nuestro Congreso Nacional le da la bienvenida. Presidente, agradecemos su visita. Siempre es bueno y fecundo el diálogo directo entre autoridades de distintos países, sobre todo si lo hacemos a partir de una amistad y una historia común que es centenaria. Nuestros aniversarios e independencia son muy parecidos. Fueron las mismas generaciones de jóvenes los que en su tiempo, bajo la misma influencia, acometieron estos caminos libertarios como hoy día lo hacen otros jóvenes en el planeta. Los 180 años del Congreso colombiano y los 200 del chileno demuestran que ambas instituciones han tenido la legitimización ciudadana que les ha permitido ser un fiel reflejo de la pluralidad ideológica de sus naciones. Bajo este contexto es que reitero mi convencimiento que tanto Colombia como Chile deben depositar el diálogo ciudadano en la principal institución de representación ciudadana como es el Congreso Nacional. Por último, señor presidente, creo firmemente que estas corporaciones serán quienes lleven a ambos países a alcanzar el desarrollo integral de nuestras naciones. Durante la sesión especial que se desarrolló en la Sala del Senado, el presidente Juan Manuel Santos recibió la medalla de oro de dicha corporación como un reconocimiento a su labor en busca de la paz social en Colombia.